Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Blasphemous un día más Bueno, bienvenidos al streaming Hoy un día más con Blasphemous Vamos a ver Estábamos ¿Dónde estábamos? Ah, bueno, sí Comentar Como ya comenté ayer, me sacaron una muela hace dos días, o sea que a lo mejor estoy un poco callado o no hablo más tanto como quisiera me duele la garganta y nada Si estoy mucho rato callado es por eso Ah, vale, sí, vale, ya recuerdo esto, dónde me quedé, vale, pues vamos a hacer toda la zona de los lienzos y cuando terminemos la zona de los lienzos, haremos bueno, haremos el boss de la zona de los lienzos, que es el del bebé si no me equivoco bajaremos a la zona de los locos haremos el boss ese del fuego luego ya subiremos arriba y haremos toda esta zona lila que aquí, que vos había aquí aquí había la crisanta ya, ¿no? bueno, es un cacho largo esto, eh se hacía la crisanta y entonces ya cuando hagamos la crisanta bueno, o lo mejor no a lo mejor nos dejamos la crisanta, ¿no? pero cuando hagamos toda esta zona intentaremos terminar el juego entero, ¿vale? el tema de los ángeles de los huesos y demás intentaré hacer las misiones y todo eso espero que me dé tiempo en los cuatro días que me quedan de streaming regular, ¿vale? o sea, me queda hoy hoy es viernes sábado, domingo y lunes o el martes ya empiezo a trabajar o sea que bueno, vamos allá tomá oof Cabrón Muérete ya, hombre Joder Buf Mierda Hijo Puta No, 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 que me cuesta un huevo hacer este cabrón eh La madre que lo parió, pues ahora si que estoy en la mierda No, 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 voy a morir, voy a morir aquí, esperar su momento Sabía que iba a morir, entonces prefiero morir en un sitio mínimamente... Este... Fácil de recuperar el cuerpo, ¿sabes? Ya verás a este Joder Joder Cabrón Joder Agua en mi cuerpo, serrano Vamos a ir por aquí primero Vamos a ir por aquí primero Joder Pero no Tato No No O No 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 ¡Coño! ¡Echa puta! A ver, oh, esto me interesa Comprar, hostia, que caro Matripiliar ¿Qué es esto? Llave maestra forjada Bueno, para algo servirá Tengo 400.000 llaves Que no sé para qué coño son, eh A ver ¿Dónde están? Tengo esta Y, ah, pues solo tengo dos No, son las llagas ¿Esto? Vale, es igual Vale Otra cosa que tenemos que hacer Pendiente es lo de la zoge, eh Uf No recordaba esto Vamos a intentar hacer esto Vale Corre rápido, rápido ¡No! Ahora tengo que volver a bajar ahí Me cago en la puta Es que Esta zona de los lincios Es una puta mierda, eh Oye ¿Yo puedo ir aquí a la izquierda? Oh, no Oh, porras Uy, me largo, me largo ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Ay! Madre, que parió Me cago en la puta, tío Que asco, tío, eh De verdad Vale Ya lo que me va a pasar Es que voy a tener que estar aquí Recuperando No, no Bueno, aquí Quédate aquí, quédate aquí Vale, ahora Vale, aquí a la izquierda No A ver, primero esto A ver ¿Qué hay aquí? Vale Unirse Vamos a abrir esta puerta Que sí, que sí Venga Esto es lo que yo quería Perfecto Ya tenemos esto conectado De puta madre Y vamos a conectar Y vamos a conectar ahora Vamos a conectar Esto de aquí también Para poder tener la mano esa Aquí Me cago en la puta Toma Joder Su puta madre Vale Mira Hazote Ya tengo para mejorar Tres Seguiré teniendo cuatro Vale Hostia, tío Vale Aquí esto no sé cómo se hace Así que metemos esto Vale Perfecto Esto no sé cómo se hace De verdad No sé cómo se dispara para arriba Vamos a Nos vamos Vamos a Resetear Bueno A A curarnos Y entonces vamos a hacer Este tramo de aquí Vamos a hacer oh puta cabrón venga, hombre joder vale vamos aquí hostia, lo de los cuadros vale, esto no me acuerdo esto no se como se hace, lo voy a mirar ahora y esto aquí que había algo de no, aquí había algo de una reliquia de esas, voy a mirar una guía como se hace lo de los cuadros no, esto no no, esto no no, sino no, esto no No me falta el teléfono, ni todo horas para... Se llama Lienzo Durmientes, venga. Ah, no, no, no. Lienzo Durmientes es la zona, ¿no? Lienzo Durmientes. Lienzo Durmientes. Lienzo Durmientes. vale, el tema es que aquí hay que poner que la guía es de youtube y no lo he enterado a ver, hay que ponerse esto vale, entonces vale quitamos este, ponemos este perfecto, ya está, solo había que hacer eso esto lo quitamos y volvemos a poner este trae para acá pues el tema está en que había que tener, o sea, a ver este y este colocados que son estos dos la cera roja la cera azul y luego hacerse un corte hacerse el corte es esto no, no sé digo yo vale vale entonces, hecho esto solo nos queda venir por aquí intentar hacer esa zona ahí estamos vale y aquí hay un puerco de estos vale pues toma tengo azul ahí hasta que, hasta vamos hasta el infinito que hijo puta no me lo esperaba ya verás tú puerco dos horas eh para matar a ese bicho oh y aquí es donde he muerto antes ¿no? ah no, no, no aquí no ay, sí, sí aquí es donde he dicho que no aquí no me das venga, toma puerco ay por favor voy a morir aquí uff que suerte no, pero voy a morir aquí arriba ahora vale ahora este lo salto vale vale y aquí oh madre mía no me lo creo vale aquí a la izquierda está el boss aquí está lo del chiquillo ah no aquí está el toro vale sí 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 Penitente, al encontrar a estos santos hermanos habéis completado la visión de mi alumbramiento, que fue pintada en un lienzo que se encontraba dormido. Siendo jucinero mi nombre, nací de la luna y del tormento de un toro bravo, y de mí, por la gracia de las altas voluntades, mis santos hermanos. Pero... Aún me quedan, ¿no? Por descubrir, o sea... No, otra vez para allá no. Encontrar al resto, vale, venga. Hasta luego, Luca. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, perfecto. Vale, entonces, sí. El boss está aquí a mano derecha, creo. Recordaba esta zona más... Más grande, ¿no? ¿Esto cómo se hacía, tío? Ya me acuerdo. Ah, esto... Vale, 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 vale. ¡Van aquí! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Ay, la magia. Va, la magia para nada, desperdicia. ¡No! Bueno. No, no, no. No, no. ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban hablando al Tala F1. Vale, si salto desde aquí que... Vale, no llego. Nooo, me cago en la puta. No mejoras. Ah, guay, muy bien. Hostia puta, tío. No me lo creo. Ay, Dios mío. Vale, un segundo que me hablan al WhatsApp. No. 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 Venga, va. Vamos a mirar la build de este boss porque a lo mejor me iría bien tener algo. Creo que no, eh. Ay, Dios mío. No me va el teléfono, por favor. no. No me va el teléfono. Oh, no. No. Guay, por supuesto. ¿Exposito? Es el Boss este. ¿Me llaman? Me dicen que es complicado. Bla bla bla... Estrategia y consejo. La parte extraña del cuerpo. Bla 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 bla... Buid. Brazsa de la Santa Inquisición. Es lo que tengo yo puesto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos esto, vale. Vamos a hacer una cosa. Aumenta la potencia de las plegarias, reduce el tiempo de recuperación de esquiva. Restar la salud mientras rompo cosas, esto no me interesa nada. Aumenta la distancia de la esquiva. Eléctricos. Pondremos este por ahora, eh. Mágico, nadar. Tóxico, nadar. Eléctrico, por aquí, no sé qué. Eléctrico. Llamas. Caídas. Relámpago, naturaleza... Venga, vamos a poner este aquí. Venga. Vamos allá. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo ahora. Venga, ven aquí, chiquillo. Joder. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¿Se ha bogeado esto o qué? ¡Para de Dios! 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 ¡Huy! ¡Señor de Dios! ay 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 ah Venga, yo creo que lo hacemos, eh Yo creo que hoy lo hacemos Nada, tiempo de sobra Porque hasta las 4 o así puedo jugar Venga, vamos allá Ven aquí, hombre, asqueroso Cabrón Toma 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 Venga, va, va, va Venga, va, 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 va Ay, qué pena Toma Esto ahora ¿Dónde estamos? ¿Esto ahora qué? Me sube, me baja ¿Dónde me lleva esto? A ver Esto también baja para abajo, eh ¿Dónde está? Oh Y ahora Podría hacer así Vale Esto baja a algún sitio Nos tiramos No pasa nada No pasa nada Tengo que volver aquí Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo baja esto? Hostia ¿Dónde me han dejado el cadáver, cabrones? Arriba Me lo han dejado ¡Oh! Espérate Voy a por él Me lo han dejado eso ahí, tío Todo el medio Venga Venga, arriba Al todo Vámonos para arriba Venga Vale A ver Que por aquí Ah, mira Muchas gracias, señor Máscara Repugnante Repugnante A ver Que por aquí Perdón Desde dentro Hacia afuera Vivimos una niebla Que lo ciega Todo Calla Que te voy a dar pal pelo Vale Esto ya lo hice ¿No? Sí Básicamente ¿Listo? No conecta De otra manera Ah, ya estamos Ah, nada Esto es barrio Nada me interesa Esto Por ahora ¿Eh? Esto cuando se desbloquea Eh Ah A ver A ver Hostia ¿Y esto como se desbloquea? Tío A esta sala No sé cómo se llega Aquí en verdad Aquí en verdad Me tendría que poner Marcadores En todos estos sitios Que me faltan Por descubrir Porque no llego A lo que sea Por ejemplo Aquí Yo pondría Esto aquí Pondría Esto aquí Pondría Aquí 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 Vamos a ver El tema Es este Aquí no sé Como leche Se va Lo que sí que sé Es que puedo Tirar Por aquí Tengo que subir Para arriba Ya Es que no me queda Otra cosa Hacer por aquí A ver Me volvería a desbloquear El teleport Este Pero Los teleport Esos Nada Nada Vamos para arriba Así 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 Y así Sí Qué remedio Tío Qué puto remedio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío, ya verás para subir ahí hasta arriba Pues no voy a tardar nada Oye, una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a rellenar En un momento esto No, eso no es aquí ¡Gilipollas! Eso no es aquí Vale, esto puede ser Esto lo podría haber hecho aquí Buah, mucha vuelta ir para aquí ahora Nah, ya me cruzaré con alguno por ahí Voy a ver si No tengo No tengo cuerdas Nada, volvemos A ver, que yo no sé por qué quería subir por ahí Si es por aquí Qué empanao, Dios ¡Apañado! 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 Me ha quedado una cosa Vamos a recogernos aquí Y nos vamos para Aquí y aquí Aunque aquí no sé si voy a tener que dar la vuelta Sí Venga, va ¿Este me habla? No, no ¡Vaya, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a poner, no sé, fuera esto. Vamos a poner, no sé, fuera esto. La madre que lo parió, tío, no me jodas. Venga, tonto, lo que sea. Venga, tu casa, tú. Anda ya, pesado. Vale, esto de aquí ya lo hemos hecho. Aquí no había nada. Bueno. A ver si hay algo nuevo. No. Ahí es donde tendré que ir al final. A subir para arriba. Sí, no hay algo. No, no hay algo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Empesados eh! Esto era puzzle si no me divoco, ¿no? No, por allá Es... ¡Uff! Venga, de puta madre, fuera De puta casa Vale 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 Ala, fuera Vale Vale Tengo dos Y me falta una No ocurre nada Vamos a hacer una cosa Vamos a subir para arriba Venga O abajo, yo que sé No, 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 no Aquí tenía yo que pelear ¿No? Aquí no hay vallas, ¿no? Oh, tío, sí No hay vallas No hay vallas Vale 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 ¡Que me deje ahí, coño! ¡Ay, Dios mío! Aquí muero y aparezco en los quintos cojones, todo lo que no quería yo, voy a plegar ya mismo, eh. ¡Vamos! 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 Y ahora esto que lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Vale. Es que aquí es donde pierdo toda la... Vale. Ya me he comido la mitad de las... Esto está hecho. Joder, niña. Me cago en la puta, tío. No sé yo. A ver. Si yo le daba aquí, ¿qué? Vale. 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 Fuera, tío. Fuera. 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 Vamos a ir por aquí. Joder tío, no me jodas. Y ahora me tengo que enfrentar al morlaco esa otra vez, ¿no? Vamos a ir por aquí. Bueno, pero a ver. Hostia, eso no se le voy a poder dar, eh. Vale. Eso es para llegar aquí directamente. Perfecto. Y aquí voy a morir porque ahí hay un bicho de mierda de esos. A ver si lo sabía. Bueno, voy a plegar por hoy. Voy a plegar por hoy. Vamos a ir. El próximo día. Subiremos por aquí. Fácil. Para no tener que dar tanta vuelta. Recuperamos este cuerpo. Giraremos para allá. Vamos a hacerlo ahora, en un momento. Tío, así no se puede empezar, tío. Tío, no me jodas. Dos botellas de la manera más tonta. He gastado ya. A ver. Pero, pero tío, ¿qué me estás contando? ¿En serio? Aquí no me da. Vale. Vale. Vale, ahora para que coincidan estas dos. Vale. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no era un boss, esto era otra cosa. Hostia, si que era un boss. Que vamos en la puta. Bueno gente, plego, plego por hoy. El próximo día recuperaré los dos cuerpos, haremos toda esta zona. Ay mira, esta zona nueva ya. Recuperaremos, terminaremos todo esto. Y donde se llegaba a lo de los locos, eso no era por abajo. A ver, ya lo buscaré. Así que nada gente, mañana más. Más sobre la misma hora de hoy. Así que, bueno, igual me conecto un pelín más tarde. No sé, ya veremos. El caso es que mañana seguramente estaremos por aquí. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Chao, 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 chao.